Hola, y aquí te mostramos los pasos con una plantilla que tiene un registro de pólizas vendidas en Excel. En esta lista tenemos desde la izquierda el número de la póliza, la fecha, el monto de la póliza, el agente que lo vendió, el nombre, apellido del cliente, dirección con la ciudad, el estado y el zip code, y el espacio para el contrato. En el campo de contrato queremos insertar los documentos en Word y PDF, así tenemos a la mano esta información en este mismo archivo. También quiero mostrarles que previamente ya había creado una carpeta en la computadora con los contratos listos para así agregarlos a la hoja de Excel. Empezamos con el primer contrato de Michael Allen. Seleccionamos primero la celda en la que queremos agregar el contrato. En este caso es la celda K4. En la parte de arriba de Excel vamos al tab o la sección de insertar o insert. Hacia la derecha, en la parte de abajo vemos Object, que significa objeto. Aquí vamos a empezar el proceso. La primera opción que aparece de crear nuevo o create new no la vamos a utilizar porque vamos a vincular un archivo que ya existe. Entonces, escogemos Create from file o crear desde archivo. Apretamos en Browse y buscamos el archivo en la carpeta de contratos. Buscamos el contrato de Allen y presionamos Insertar. Ahora bien, si escogemos Link to file, entonces va a salir el documento completo, el cual no queremos. Te muestro una foto en la parte de abajo para que veas cómo aparece si escoges esa opción. Es importante escoger Display as Icon o Mostrar como un ícono para que veas la diferencia. También en la parte de abajo te permite cambiar la imagen del ícono si así lo deseas. Apretamos OK y vemos cómo el archivo se puede ajustar. Si le haces clic a la imagen y pones el mouse en alguna de las esquinas, lo vas arrastrando y ajustando a tu gusto. Y ya que estamos hablando del mouse, vamos a aprovechar para invitarte a suscribirte a nuestro canal y recibir tips de Excel y tecnología. Continuamos con Brian Baker, que es nuestro segundo contrato. De nuevo vamos a Insertar. Seleccionamos Objeto en la parte derecha y de nuevo escogemos el archivo para completar esta función. Vamos a ajustar el tamaño de nuevo desde la esquina de la imagen como lo hicimos anteriormente. Los mismos pasos sirven para los archivos de PDF. Fíjate que apretamos Objeto, Choose from File y ahí buscamos el archivo PDF. Lo insertamos y marcando, muy importante, mostrar como ícono. Y así nos va a salir la imagen de este contrato o el enlace, el cual lo vamos a ajustar. Fíjate que ya nos falta un contrato más, que es el contrato de Brian Ford. Y vamos a seguir los mismos pasos, vamos a buscar el archivo, clicamos en él, lo insertamos y vamos a esperar a que el archivo baje. Y una vez que está ahí, lo podemos ajustar como queramos y ya estamos completando este proceso. Ahora vamos a mostrarle cómo cambiar un poco la apariencia de los contratos. Si quieres ajustar el ancho de las filas, selecciónalas enteras presionando los números hacia tu izquierda y arrastra hacia abajo. Ahora, una vez seleccionadas, vas a arrastrar el borde de cualquiera de las filas para que los agrandes como necesites. Vamos a reposicionar las imágenes, seleccionándolas una por una y ajustándolas en el lugar que queremos. Y por último, si quieres eliminar el cuadrado oscuro que aparece alrededor del ícono, vamos a seguir estos pasos y vamos a seleccionar todas las imágenes simultáneamente. Vamos a reposicionar las imágenes, seleccionándolas una por una y ajustándolas en el lugar que queremos. Y por último, si quieres eliminar el cuadrado oscuro que aparece en el ícono, haz estos pasos. Vamos a seleccionar todas las imágenes simultáneamente, seleccionando la primera de arriba. Apretamos el botón de control en nuestro teclado, lo dejamos apretado y vamos escogiendo las demás imágenes. Una vez que están todas seleccionadas, vamos a la sección de Shape Format o Formatear la figura, que te permite eliminar el relleno y los bordes. Primero eliminamos el color blanco de fondo, apretando Shape Fill o relleno de figura. Hacemos clic en la sección de No Fill o Sin Relleno. Después vamos a Shape Outline o el borde de la figura y seleccionamos No Outline para que se quite el borde. Hago clic en cualquier parte afuera de estas imágenes para que veas cómo luce. Algo muy importante, antes de terminar, es que si quieres editar o hacer cambios al documento en esta sección, estos cambios no aparecen en el archivo original en la carpeta de contratos que escogimos anteriormente. Vamos a hacer un cambio ahora en el archivo de los contratos, el que usamos originalmente, y después vamos a abrirlo para que vean lo que pasa. Ahora, en este ejemplo, ya abrí la carpeta original de los contratos. Entonces, aquí vamos a hacer el cambio en el contrato de Baker. Vamos a esperar a que se abra el documento en Word. Y entonces vamos a colocar ahí, al lado del Policy Contra o el contrato de la póliza, la palabra editado. Muy importante, salvas este cambio, lo guardas y cierras el documento. Y ahora vamos a regresar a Excel para mostrarte lo que pasa. Ok, ahora vamos a revisar el contrato de Baker. Le hacemos doble clic a la imagen y como ven, ya aparece el cambio que le pusimos de editado. Cerramos el documento para volver a nuestra lista de Excel. No te pierdas los 26 atajos más usados de Excel en nuestra página web. Y gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.